¿Cómo están, chiquillos? Un gusto saludarlos. Hola, Axel. Hola, Máximo. Hola, Alonso. Ya, chiquillos. A ver, espérenme. Me voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido afuera. Sí, lo vi, Alonso. No se preocupe. En un ratito más le respondo, ¿bueno? Entonces... Qué pena, está llorando ahí con la cámara. Renata, usted está conectada de dos... Hola, profe. Hola, Manuel. Dígame. Estoy conectada con dos... Ah, ya. Ya, mi niña. Ya, súper. Sí, porque me aparecieron dos. Ya. Algunos para la cámara y el otro. Sí, Máximo. Mucha felicidad para todos. Ya, chiquillos. Primero igual les voy a pedir que... No se desconcentren mucho con el chat, ¿ya? Porque, bueno, aparte que se concentran ustedes, igual me desconcentro al tiro. Así que para que la clase sea más expedita, ¿ya? ¿Hay alguien que necesita que se le cambie el nombre? ¿De casualidad? ¿No? ¿Hansu? Ya. Ya, entonces... Bueno, primero quería saber si les llegó la... ¿Cómo se llama? Esta imagen que yo les envié. O sea, si es que la vieron. Porque sé que les llegó a los papás. Ya la del desafío de TikTok. Ahí, por si quieren, los leo por... Ya, miren. La voy a buscar enseguida y se las muestro. Que es lo que simplemente yo les había estado comentando la clase pasada, ¿ya? Que esa es como una actividad extra, ¿cierto? Que vamos a hacer... Bueno, de hecho, primero no es obligatoria. O sea, el que quiere hacerla, la puede hacer. Si no... No se preocupe. Pero lo positivo que tiene eso es que obviamente puede ganar una nota en ciencia. Que en este caso es un 7. ¿Ya? Pues en este caso se puede reemplazar por una nota mínima o más bajita que usted tenga. ¿Ya? Lo vemos el tiro. A ver, espérenme. Aquí está. Ya, yo les mandé eso a los papás. O sea, se los mandó la profe Paula. Ya que yo les dije acá que la idea, bueno, lo que yo les explicaba. Que usen esta aplicación de TikTok. Ya sea una propia o la del papá, la mamá, lo que sea, ¿cierto? Y en él ustedes puedan utilizar toda la creatividad que yo sé que tienen. La gran mayoría. Y yo diría todos. Yo sé que tienen creatividad. ¿Sí? Que la puedan utilizar explicando algún contenido, ¿cierto? Que hayamos visto en clases. ¿Ok? Ojalá sea el contenido que hemos visto ahora último. ¿Sí? Que es como lo más... Lo más actual. A ver, no sé si a mi mamá no me ha dicho si le llegó. Ya, miren. Lo que voy a hacer yo es que cuando termine la clase voy a enviar esta misma foto junto con el Power a los correos. Ya, a los correos que yo tengo que... ¿A dónde les llegan las clases? Bueno, entonces ahí para que usted lo vea. ¿Ya? ¿Por qué sería bastante interesante que lo hicieran? Bueno, aparte de la nota, es otra cosa diferente a lo que ustedes ya hemos estado haciendo como evaluación, ¿cierto? Que han sido pruebas, trabajo. La idea es que vayamos innovando y ocupemos todas las tecnologías posibles. ¿Ya? Eso en este caso. ¿Ya? Bueno, recordarles también, chiquillos, que hay gente hasta el momento que no me ha enviado el video del trabajo. ¿Ya? Es súper importante que me lo envíen. ¿Sí? Me lo envíen al correo o por defecto al WhatsApp. ¿Ya? A ver. Ya. ¿Ok? Ah, y lo del video de TikTok, chiquillos, es hasta el 13 de noviembre. Queda bastante tiempo. A ver, queda... Quedan 12... Casi tres semanas. La que va a pasar ahora. ¿Ya? Entonces tienen harto tiempo para realizarlo. Bueno, recuerden, no es obligatorio, pero sería, yo creo, bastante interesante que lo pudieran realizar. ¿Matthew? No sé si quería decir algo. O se le levantó la manito sin querer. ¿Matthew? ¿No tiene TikTok? ¿No tiene TikTok? Ya, mira. Cuenta de Facebook o algo así. Entonces, si no tienen ustedes sus propias cuentas, que el papá la puede descargar. ¿Ya? Ah, ya, súper. Ya, entonces lo que vamos a empezar a ver hoy día, bueno, tiene relación con lo que ya estuvimos viendo un poco la semana pasada, que era sobre la electroestática. ¿Ya? ¿Ya? Hoy justo a los perros se les ocurre labrar ahora. ¿Se escucha muy fuerte? ¿Se escucha muy fuerte? Espérenme. Y ahí ya cerré la ventana. Bueno, esperemos que se queden callados. Entonces, ya, como yo les decía, lo que tiene que ver con la electroestática es lo que estamos viendo más o menos de esto, de las cargas, ¿cierto? Y cómo estas cargas se transmiten, ¿ya? Estos son como los conceptos básicos y esenciales, chiquillos, para poder conocer, bueno, de cierta forma y para poder comprender mejor lo que vimos la clase pasada, ¿ya? Que tenía relación con los circuitos eléctricos, ¿ok? Entonces, el objetivo tiene que ver con conocer los principales componentes de la electroestática, ¿ya? Importante saber que siempre existen dos tipos de cargas, ¿cierto? Dos tipos de cargas que son diferentes, bueno, son tres, ¿verdad? Pero las dos principales, ahí van a darse cuenta porque están las cargas positivas, que nosotros las vamos a llamar como protones, ¿cierto? Y están las cargas negativas, que nosotros vamos a llamarlas electrones, ¿ya? Importante destacar, chiquillos, que todos los cuerpos, ¿sí? Están compuestos siempre por cargas. Es decir, nosotros, el ser humano, estamos compuestos por cargas. Por ejemplo, lo que yo veo a mi alrededor también tiene cargas. Miren, fíjense, yo no sé si a usted le ha pasado, a veces que tocan alguna cosa, ¿sí? Por ejemplo, pasa mucho cuando uno toca la manilla de las puertas y te da como la corriente. No sé si le ha pasado. O, por ejemplo, a veces uno toca a otra persona y también te da corriente. ¿Qué cosa, Renata? Cuando yo salto de la cama elástica y después toco algo de metal, o a mi mamá o a mi papá nos da la estática. Súper. Y eso también tiene, súper, súper, súper. De hecho, eso tiene mucho que ver con esto, chiquillos. Porque recuerden que nuestro cuerpo tiene cargas también. Nuestra superficie está cargada negativa, positivamente, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso cuando tú saltas de la cama elástica, lo que haces es que estás poniendo en movimiento todas las cargas de tu cuerpo y como que se empiezan a reorganizar. Y cuando tú tocas algo, lo que sea, y en este caso que es tocar a otra persona, ¿cierto? Las cargas que están en tu cuerpo por lo general tratan de pasar hacia otro objeto, que en este caso van a ser tus papás. O de repente uno cuando toca algo metálico, es mucho más fácil y te da la corriente más fuerte. ¿Ya? ¿Por qué te da más fuerte? Porque hay materiales como por ejemplo el metal, ¿sí? El cobre, ¿sí? Todo lo metálico que es un conductor súper fácil de la electricidad, ¿ya? Súper fácil de la electricidad. Claro, y cuando enchufas algo... A ver, espérenme, perdí. Tía, un rayo es una carga eléctrica. Sí, Ian, súper, es una carga eléctrica. Bastante poderosa. Y cuando enchufas algo. También, exactamente, cuando enchufas algo, ¿sí? Porque recuerden que los interruptores, perdón, los enchufes, están cargados, están cargados en este caso, chiquillos, de manera eléctrica, ¿ya? La idea de ello es esperar a que se conecte algún aparato tecnológico, ¿cierto? Para que pueda funcionar y darle toda su energía, ¿sí? Para eso son los enchufes. No es que uno conecta, por ejemplo, no sé, el cargador del teléfono, cualquier cosa, ¿cierto? Y eso me ayuda. Sí, entonces, obviamente, es importante saber que el enchufe siempre está con corriente. Obviamente se va a activar cuando yo conecto, conecto de cierta forma mi cargador. O lo que quiera cargar, ¿cierto? O lo que quiera enchufar, digamos. De cierta forma, ¿ya? Yo no sé si ustedes han visto las patitas de los, de esto. Mira, bueno, voy a mostrar, espérenme. Bueno, a todos estos chiquillos no tengo prendida la cámara porque mi internet está más o menos nomás y cuando tengo prendido todo, se me cae mucho el internet. Así que hasta ahora ha ido súper bien. Ahora lo voy a prender ahora, miren. Ya. Nosotros tenemos, ¿cierto? Este enchufe, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta parte del enchufe siempre va a tener en las patitas arriba una cosita que es, en este caso, metálico, ¿ya? Que es el principal, el que transmite, ¿cierto? Todos los electrones, ¿ya? Por eso si yo voy a enchufar esto, yo lo enchufo así, lo agarro de acá. No lo voy a agarrar de acá porque obviamente esto al ponerse en contacto, ¿cierto? Al ponerse en contacto con la superficie, en este caso con el enchufe, o sea, claro, donde voy a enchufar, hay distribución de cargas, ¿ya? Y por lo tanto lo que me puede ocurrir en ese momento es que me dé la corriente, ¿ya? Y hay enchufes chiquillos que transmiten gran cantidad de electrones, entonces obviamente me puede dar la corriente y eso puede ser muy dañino para mi salud. Y aparte de que duele mucho. Dígame, Renata. Una vez que estaba jugando con barro y me quería lavar y yo afuera tengo como un lavadero en el que yo quepo y entonces había un cable con una lamparita y entonces toca mi espalda y me la preocupé. Uy, igual es... La historia es... Yo creo que eso es principalmente... ¿Se está jugando? Espérame, espérame un poquito. Ahí está. Ya. Renata, eso es principalmente porque el agua, ¿sí? Tú estabas mojada, ¿cierto? El agua es como el principal transmisor de la corriente, ¿ya? Entonces cada vez que tú estás mojada no puedes tocar ningún cable, nada que tenga cargas, porque obviamente te va a dar una descarga eléctrica, ya no siempre tan alta, pero hay veces que sí duele, ¿cierto? Te puede dejar hasta quemaduras en la piel. Súper importante entender que, bueno, primero como medida de prevención, uno obviamente no puede tocar ningún aparato que esté conectado, ningún enchufe que, por ejemplo, tenga cables al aire, en donde yo me pueda electrocutar, ¿ya? Porque recuerden que la descarga puede llevar hasta un paro cardiorrespiratorio en una persona, es decir, que el shock eléctrico es tan grande, chiquillos, que lo que produce es que, obviamente, una descarga eléctrica dentro del corazón, ¿cierto? Y el corazón de cierta forma como que se bloquea y deja de funcionar, ¿ya? De hecho hay mucha gente, bueno, no mucha, pero hay casos de personas que han muerto por descarga eléctrica. Sobre todo ahí, no me acuerdo si Elían parece que lo mencionó, las descargas de los rayos, chiquillos. Que a pesar de que eso es algo natural y tendrías que tener mucha mala suerte para que te caiga un rayo encima, ¿cierto? Pero eso sí ocurre, ¿ya? Y obviamente es muy peligroso, ¿ya? Y a ver, denme un segundo que aquí se me acumulan unas cosas en el chat. El agua, y el agua sería como el aceite. El aceite. Con el fuego. No sé a qué se refería el mateo acá, tía. O sea, el agua sería como el aceite con el fuego. ¿Qué se muere ya? Deja de... Ya, sí, por favor, Máximo. Ya anotamos todo su número y lo vamos a llamar. Tía, hay dos tipos de rayos. El mateo. Ya, sí. Ya. Ya. Súper. Parece que había levantado la mano, chiquillos. ¿O no? ¿No? Ah, ya. Ya. Súper. Ay, se me olvidó lo que les había dicho el último. A ver, espérenme. Ya. Ya, chiquillos. Entendí. Gracias. Ya, entonces, importante, chiquillos, reconocer las tres tipos de cargas que existen, ¿cierto? Positivo, negativo y neutro. Ya. Tenemos los protones, los electrones, ¿sí? Y los neutrones, ¿ya? Importante eso. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo un cuerpo, o cuál es la carga total de un cuerpo? Es sencillo. Por ejemplo, si un cuerpo es positivo, fíjense acá, va a tener siempre más cargas positivas que negativas. ¿Ya? Hay cinco cargas positivas y dos cargas negativas. ¿Y por qué yo usé acá carga total tres? Porque se realiza un ejercicio matemático, ¿sí? En donde yo sumo cinco más menos dos. Yo no sé si ustedes, bueno, yo creo que sí, que han visto, ¿cierto? Lo que tiene que ver con suma y resta de números negativo y positivo, ¿no? ¿Será? No, profe. Así como restar, no sé. Uno más menos uno. ¿Aún no lo ven? No. ¿Seguros? ¿100%? Profesor, estamos pasando las divisiones en matemáticas y no nos han pasado los números negativos. Ya, mira, pero esto es muy sencillo en todo caso. ¿Ya? Gracias, mi niña. A ver, ¿qué puso acá? Axel, no, 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 no exagere. De hecho, todos los días, en cada momento hay temblor en la Tierra, ¿ya? De hecho, en este momento puede que esté habiendo un temblor y nosotros no nos estamos dando cuenta porque la intensidad del temblor es muy pequeña. Recuerden que la Tierra en cada momento constantemente está liberando energía, ¿ya? Entonces, súper importante entender eso, ¿cierto? Y saber que mientras más se libera energía, chiquillos, mucho mejor, ¿ya? Mientras más se libera energía, mucho mejor. Emanuel, espérame. ¿Cuál es la importancia de la electroestática? La importancia de la electroestática, Emanuel, tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Reconocer la cantidad de cargas positivas y cargas negativas que tiene un cuerpo. Y si lo llevamos a algo más práctico, nos sirve para poder, digamos, reconocer aquellos objetos que, de cierta forma, no tengo que tocar, ¿cierto? Porque tiene muchas cargas eléctricas negativas, por lo tanto, obviamente, me puede dar la corriente. ¿Ya? Con respecto a las leyes de la electroestática, Emanuel, no las vamos a ver hoy día, ni después, porque eso no es materia de quinto básico, ¿ya? Porque aquí en quinto básico solamente se ve lo que es cargas eléctricas y lo que es transferencia de cargas, que lo vamos a ver en las segundas diapos, ¿ya? Porque las leyes son mucho más difíciles, porque aparte que se aplican fórmulas de cálculo matemático. Y no creo que quieran, bueno, si quieren las podemos ver algún día, pero no creo que lo quieran hacer. No creo que quieran ver las leyes con los cálculos y las fórmulas tan grandes, ¿ya? Así que eso no se ve en quinto por lo mismo, porque es un nivel más avanzado, ¿ya? Yo no sé si alguna vez yo les comenté que al fin y al cabo uno en ciencia, en lenguaje, incluso en matemática, uno siempre desde primero básico, bueno, más o menos desde segundo, tercero o cuarto, uno empieza a ver ciertos contenidos y al fin y al cabo los va a ir repitiendo año tras año. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, en lenguaje ocurre mucho, ¿ya? Que se repite el contenido que vieron el año anterior, pero siempre se le agrega un poquito más de dificultad, ¿ya? Lo mismo ocurre con la electroestática, ¿ya? Que si bien es un contenido que se ve ya casi cuando ustedes están más grandes, digamos, quinto, sexto, séptimo, hasta octavo, va a ir avanzando en el nivel de complejidad, ¿ya? Y tiene relación con que ya cuando están más grandes se ven leyes y se ven otro tipo de cosas. Por ejemplo, chiquillos, como dato, yo estoy viendo esto mismo, bueno, o sea, ya no, sino que lo vi hace un tiempo atrás, con octavo básico, esto mismo, esto mismo. Solamente, claro, como a mí me preguntaba Emanuel, yo a ellos sí les presenté las leyes y sí hemos hecho evaluaciones de cálculo matemático a través de fórmulas que nos dan estas leyes, ¿ya? Ahí está, ahí radica la complejidad, ¿ya? Entonces, volviendo a esto, lo importante es fijarse, ¿cierto?, en cuál es la cantidad de cargas, ¿sí?, que tiene cada dispositivo. Por ejemplo, este tiene cinco cargas negativas y dos cargas, perdón, cinco cargas positivas y dos negativas. ¿Qué es lo que yo puedo hacer si todavía no se suman números negativos, sumar o restar? Lo que yo puedo hacer es que yo digo, si yo tengo estas dos cargas negativas, ¿cierto?, ¿qué es lo que hago? Voy a quitar cada una carga negativa, voy a quitar un positivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente son las cargas que hay menos, ¿ya? Miren, fíjense, lo vamos a hacer, voy a ver si borra ya aquí, en la pantalla, espérenme. Entonces, por ejemplo, yo borro esta carga eléctrica, ¿cierto?, y voy a borrar esta otra carga positiva, que hay que hacer una negativa y una positiva, ¿ya? Yo voy a borrar esta carga positiva, para poder borrar esta carga negativa. Y si se fijan, me van a quedar tres positivos, que son los que sobraron. Es como que yo voy a hacer pares, ¿ya? Un negativo con un positivo, negativo con positivo. Y los que sobran son la carga total, ¿ya? Uy, espérenme, que se me perdió el... Ese soy yo, soy yo, no se preocupen. Se me perdí el mouse, espérenme, ahí está. Espérenme. Espérenme. Ah, y ahí está. Ya. Soy yo. Ya. Espérenme un poco. Ya. Entonces, veamos el de abajo. Cargas negativas. Se supone que este dispositivo está cargado positivamente. El de abajo está cargado negativamente. Este dispositivo tiene dos cargas positivas, ¿cierto? Tiene cuatro cargas negativas. Hagamos pares. Este positivo lo voy a dejar con ese negativo. Este positivo con ese negativo. Por lo tanto, me van a sobrar dos negativos. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos chiquillo esa forma? ¿Sí? Por ejemplo, acá en neutro, fíjense. Yo voy a tener uno para cada uno. Un par, dos pares. ¿Sí? Tres. A ver. Sí, de hecho, claro. Las pilas es neutro, pero es neutro en el sentido de que, claro, tiene un lado con carga positiva y carga negativa. Deja de ser neutro cuando se conecta a algún dispositivo porque ya ahí empieza a emitir cargas. Pero súper bien tu ejemplo máximo. ¿Máximo fue o no? Sí. Súper bien tu ejemplo máximo. ¿Ya? Ya, entonces es súper importante esto, reconocer. Recuerden, una forma de hacerlo para saber si el objeto está cargado negativo o positivamente es uniendo un negativo con un positivo, un negativo con un positivo. Y lo que me sobre es lo que me va a indicar si es positivo o negativo el objeto. Renata. Creo que le di el audio, ¿no? A ver. Ahí sí. ¿No? ¿No le di el audio o no quería hablar? Las dos. Ok. Ya. Ya, chiquillo. Entonces, sigamos. Yo no sé si alguna vez ustedes han hecho este experimento. O sea, un experimento con una actividad, por decirlo de cierta forma. ¿Me piden un globo? ¿Cierto? Un globo o una peineta con pedacitos de papel. Lo primero que usted hace es frotarse la peineta por la cabeza. Axel, por favor, no se distraiga. Frotarse la peineta por la cabeza, ¿cierto? Y después la pasa, no encima de los papeles, sino que a la distancia. Y lo que va a ocurrir es esto. Por ejemplo, usted, al frotarse la peineta en la cabeza, lo que hace la peineta es que deja la peineta cargada con distintas cargas. Positivo, negativo, le transfiere toda la carga que usted se saca del pelo. Imagínese que se está frotando la cabeza así como sale ahí. Con la peineta, ¿cierto? Lo que ocurre después es que estos papelitos están a ciertas cargas, ¿cierto? Y cuando yo acerco... A ver, tía, ¿cómo un globo se queda? Sí, exactamente, lo mismo del globo. ¿Se escucha bien ahora? Que me dicen que alguno se escucha más despacio. Sí, profesor, sí se escucha. Sí, ya, súper. Ya. Ya, lo que yo les decía es que, ¿por qué ocurre esto? Y es lo mismo que ahí me dieron de ejemplo, Ian, parece. Que cuando uno se pone un globo de repente en el pelo, ¿cierto? Como que se lo frota. Al igual que la peineta, uno le está haciendo transferencia de cargas. Y la peineta, o en este caso el globo, queda con cargas en la parte donde se frotó. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, quedaron cargas positivas, negativas, positivas, negativas. ¿Y qué pasó? A ver, voy a ver si puedo dibujar. Pórenme. Lo que pasa es que estas, por ejemplo, vamos a hacer así. Todos los papelitos, supongamos chiquillos, tienen cargas negativas. ¿Ya? Todos los papelitos tienen cargas negativas. Estaban en el suelo. Cuando yo me froté la peineta, yo llené la peineta de cargas positivas. ¿Y qué pasa cuando dos cargas son diferentes? Se juntan, se alejan. Se juntan. Perfecto. Se juntan. Perfecto. Ambas respuestas están correctas. Súper. Cuando dos cargas chiquillos son diferentes, se atraen, se juntan, ¿cierto? Etcétera. Súper bien. ¿Ya? Y aquí está, obviamente, lo que yo les decía. Dos cargas. Esto parece que igual lo mencioné la semana pasada. No estoy muy segura. A ver, espérenme. Exactamente, Matius, como los imanes. Porque si ustedes, por ejemplo, yo no sé si ustedes han hecho la prueba de juntar dos imanes como al revés. Hay una parte de los imanes que no se puede juntar. ¿No se puede juntar? No se escucha. ¿No se escucha? ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ya. Lo que yo les decía, chiquillos, sí, faltan diez. Lo que yo les decía, chiquillos, es que cuando uno trata de juntar dos caras del imán, ¿sí? ¿Qué pasa con estas caras del imán? No se juntan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ambas son positivo-positivo o negativo-negativo. Exactamente, Matius. Cuando, cuando estas dos, ¿sí? Se juntan en este caso, o sea, las intento juntar, las pongo frente a frente, se separan solas. ¿Sí? Hace retroalimentación. No sé a qué se refería, Máximo, pero ahí lo espero para que lo responda. Y sí, por favor. Por favor. Cuando el átomo, bueno, cuando hablamos de átomo, estamos hablando de esto. Esas cositas azules que ustedes ven ahí, o celestes, son los electrones. ¿Ya? Gana o pierde un electrón, se le denomina guión negativo o guión positivo. ¿Ya? Por ejemplo, si mi átomo pierde un electrón, es decir, uno que estaba acá se fue hacia otra partícula, ¿cierto? Hacia otra materia de átomo, ¿sí? Partícula de átomo, digo. Si se fue, va a quedar cargado de manera negativa o positiva, puede ser. Si pierde un electrón. ¿Negativa? Perfecto. Y en este caso, si él gana, si le llegan, por ejemplo, si a él le llegan más electrones, supongamos dos, va a quedar positivo. Y aunque uno diga, ¿pero cómo si el electrón es negativo? ¿Cómo va a quedar positivo? Y es por el término de que él ganó algo. ¿Ya? Cuando un átomo gana algo, en este caso electrones, cuando le llegan, ¿cierto? Es positivo, y se le denomina guión positivo. Pero cuando él pierde o cede, es decir, va a decir, yo ya no quiero esta pelotita, te la regalo. Cuando cede, queda cargado como un guión negativo. Eso es importante entender. Lo voy a escribir aquí en el chat. Espérenme, para que no se le olvide. Entonces, el guión negativo va a ser cuando pierde o cede electrones. En cambio, el guión positivo va a ser cuando gana, gana electrones. ¿Ok? Eso es súper importante. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, existen métodos diferentes para electrizar los cuerpos. Y aquí se refiere con electrizar. Con que un cuerpo le pase su energía eléctrica a otro cuerpo. ¿Ok? Y yo creo que una de estos métodos, ustedes ya los conocen, porque, de hecho, muchas veces nosotros lo hemos realizado. ¿Ya? Tenemos el por carga de fricción. ¿Sí? Por contacto. Sí, Axel, no se preocupe. Yo estoy viendo el reloj. ¿Ya? Gracias. Y por... ¿Ya? Chiquillos, cuando hablamos de fricción, es, por ejemplo, la palabra fricción, en este caso es como rozar. Pero hacer contacto con ambos cuerpos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre fricción y contacto? ¿Cierto? La diferencia entre fricción y contacto es que contacto solamente yo toco el objeto y le traspaso la energía o las cargas eléctricas. En cambio, la fricción yo tengo que hacer un movimiento. ¿Cierto? Para poder traspasarle las cargas eléctricas. ¿Ya? Ojo ahí. Eso es importante. Es diferente. Contacto es solamente tocar. Fricción es realizar movimiento. Y las cargas por inducción, chiquillos, tienen que ver con la transferencia de energía o de electrones a través de, digamos, tienen como un campo magnético. ¿Ya? Es a la distancia. Por ejemplo, uno de los utensilios que utiliza la carga por inducción para calentar los alimentos es el microondas. Axel, por favor, que me desconcentra mirar a cada rato el chat y para que diga esas cosas que yo ya lo sé y que el mismo tío acá, David, me puede avisar. Por favor. Sí. Por favor. Ya, porque en verdad me desconcentro mucho. Y exactamente, yo creo que todos estamos viendo la hora también. O sea, yo no estoy viendo la hora en este momento, pero... ¿Ya? Ya, entonces, chiquillos. Importante, importante, importante. Como yo les digo, saber la diferencia entre el primero y el segundo. ¿Por qué hago tanta relevancia en esto? Porque muchas veces suele conducir error. Por ejemplo, mucha gente cree que, claro, son lo mismo porque ambos están en contacto. Pero el contacto solamente es tocar. Por ejemplo, yo les digo, tú tienes contacto con alguien. Cuando tú haces contacto, por ejemplo, si tú tienes los ojos tapados y haces contacto con alguien, tú no estás frotando, tú estás tocando, tú estás palpando. ¿Cierto? Y la fricción es mucho más diferente, mucho más distinta, porque tú tienes que mover, poner en movimiento el objeto. Y si lo llevamos a algo que ya hemos visto, en la fricción debería haber energía cinética. ¿Cierto? Energía de movimiento. Para que puedan transmitirse las cargas y las partículas. ¿Ok? Ya, entonces, bueno, aquí yo les daba más una definición, que no la voy a mencionar ahora, porque al final ya lo hablamos. Sí, después cuando les envíe el power, la pueden revisar. Ya. Entonces tenemos la electricización, en este caso por frotación o frotamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense, ¿sí? Tenemos un cuerpo, acá tenemos otro cuerpo, se van moviendo, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando yo estoy frotando ambos cuerpos, ¿sí? Van a saltar electrones de un lado a otro, ¿ya? Y ahí es lo que yo denominaba en cierta ocasión, denominaba en cierta ocasión lo que tiene que ver con el guión positivo o el guión negativo, ¿ya? Entonces tenemos acá, acá fíjense, dice que cuando tú frotas algo, por ejemplo, en un principio se supone que las cargas positivas y negativas estaban solamente en el vidrio, ¿ya? Porque una seda no podría tener cargas positivas y negativas en un primer momento sin antes ser frotada, hubo un frotamiento, es decir, las unieron las dos y las movieron, ¿y qué es lo que ocurrió? El vidrio le transmitió todas sus cargas eléctricas negativas a la seda después de frotarlos, ¿ya? Eso es transferencia de carga. Por contacto, por contacto yo ya les dije que era solamente poner uno sobre el otro o uno al lado del otro, no es necesario que exista movimiento, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿qué ocurrió? Vamos a hablar de la figura verde y la figura morada. Antes del contacto, la figura verde tenía cuatro electrones, cuatro cargas negativas, y la figura morada no tenía nada. Cuando se pusieron en contacto, chiquillos, ¿qué pasó acá? Se pusieron en contacto y... Y dos electrones se pasaron a lo morado. Exactamente, Axel, muy bien. Sí, dos electrones se pasaron al morado. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Y ahora que le voy a dar ahí, Axel, para que me ayude, le di el audio, ¿por qué crees tú, y alguien si quiere responder también, que levante la manito, ¿por qué crees tú o por qué creen ustedes que solamente se pasaron dos electrones y no se pasaron tres o no se pasaron todos? ¿Qué ocurre acá que solamente se pasaron dos? Dos y dos. Tal vez no se pudieron pasar más porque era lo máximo que podían pasarse hacia el morado. Yo creo, tía, que fue para estar estabilizados los electrones verdes y morados. O sea, para que la electricidad estuviera estabilizada. Bien. Sí, porque si uno tiene más y el otro no tiene, como dijo el Cristóbal, no estaría estable. Exactamente. Muy bien, chiquillos. Muy bien, Cris. Muchas gracias. Igual en todo caso, muchas gracias, Axel, que también iba un poco dirigido para allá. Ya, obviamente, un cuerpo, la idea es que si está en contacto o en fricción o cualquier tipo de cargas, para que se transfieren las cargas, principalmente para que el otro cuerpo quede estabilizado y queden los dos cuerpos con la misma cantidad de cargas, ¿ya? Y eso uno le va a llamar el equilibrio electroestático, ¿ya? Que es donde en ambos cuerpos, en este caso en el verde y en el morado, va a haber la misma cantidad de cargas eléctricas, ¿ya? Espérenme que leo al tiro. Ya, Domi, ¿me escucho ahora? Ya, súper. ¿Por qué habían solamente cuatro? Porque yo puse solamente cuatro. Pueden haber cinco, seis, siete en un cuerpo. Lo que no puede haber es que se traspase hacia el otro lado una mayor carga, o en este caso, que ambos cuerpos queden con cargas diferentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no va a haber una diferencia electroestática. Y no puede haber eso. La idea es que, de hecho, chiquillos, si ustedes se preguntan por qué me da la corriente, por qué se libera la energía de esta corriente, ¿cierto? Todo siempre va a ir en pos a que exista un equilibrio entre cargas, ¿ya? Y va a sonar como medio chiquillo, medio, digamos, utópico, pero la idea es que todo, todo, todo en esta vida tiene que estar en equilibrio, y obviamente allá también apunta el tema de las cargas eléctricas, ¿ya? Ya, chiquillos, veo que estamos en la hora, nos vamos a alcanzar a seguir viendo lo que nos falta. Nos faltó por fricción, ¿ya? Sí, y si es cinco, ¿por qué no? A ver, y si es cinco, ¿por qué no un número que tenga una mitad completa? ¿Una mitad completa? ¿A qué se refiere, Matiu, con eso? O sea, como un número par, dices tú, así como un seis, ocho, para poder traspasarlo uno a uno, ¿será? Si es cinco, lo que ocurriría es que, claro, se usarían dos y dos en cada lado, y ese uno que queda difícilmente se puede partir en la mitad para pasar para un lado a otro. Entonces ahí sí habría uno que quedaría con una carga más, y al quedar con una carga más, lo que ocurre, ¿cierto? Es que queda con diferencia de potencial, ¿ya? Ya, chiquillos, uno queda así, o en este caso se va hacia donde estaba, no se mueve, ¿ya? Ya, chiquillos, estoy pasadita, ahora tengo otra clase, así que les mando un besito y un abrazo, que estén muy bien. Antes de que se vaya, le tengo una pregunta. ¿Qué pasa si dos átomos tienen los mismos electrones, y se chocan dos, y se chocan, ¿se pasarán algunos de otros? ¿Tienen los mismos electrones? Sí, 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 ocurre transferencia. Y obviamente ahí uno va a quedar con menos cargas. No van a quedar con equilibrio. Chao. Chao, que estén muy bien, un besito para todos. Chao. Chao María, todos los que hablaron en el chat, besitos. Chao, chao. 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 Chao.